Las visas están en camino. Con estas palabras el gobierno estadounidense mantuvo engañada a la delegación de Rusia, presidente pro-témpore del Consejo de Seguridad, que seguro no quería, pero sí debía viajar a Nueva York porque es la ciudad que alberga las Naciones Unidas. No lo olvidaremos, no lo perdonaremos. Así lo aseguró el canciller de la Federación Rusa, quien a pesar de no tener mayores expectativas ante el comportamiento de su némesis político, aseguró que no pensó que caerían tan bajo, pero ya sabe, nunca es demasiado bajo para un imperio a punto de desmoronarse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Es un atropello y debería provocar una reacción condenatoria del propio organismo y de su secretario Antonio Guterres. Así lo puntualizó el periodista español Pascual Serrano, ante la negativa del gobierno estadounidense, a facilitar las visas necesarias a los periodistas que forman parte de la delegación rusa ante la ONU. Esto en el contexto de la reunión del Consejo de Seguridad, que debía ser presidida, como en efecto lo fue, por Rusia, país que ocupa la presidencia pro-témpore, la cual se va rotando mes a mes para que todos sus miembros tengan las mismas oportunidades de ejercerla. Y a pesar de las promesas del gobierno estadounidense de otorgar las visas a todas las delegaciones, aleando algunos pormenores que se suponía estaban solucionando, al final mostraron su verdadera cara al mundo. El gobierno estadounidense aseguraba que las visas a los periodistas rusos estaban en camino. Esto lo afirmó el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, el pasado 24 de abril, día de la esperada reunión del Consejo de Seguridad, que contó con el canciller Sergei Lavrov como representante del Kremlin. Pero ante la realidad que evidenció que la potencia neoliberal mentía y que en realidad jamás pretendieron facilitar estos documentos, Ryabkov dijo lo siguiente. Es una mentira franca que no deja bien parado al país donde se encuentra la sede de la ONU. No lo olvidaremos, no lo perdonaremos. Así lo comentó el canciller Lavrov, quien aclaró que claramente entendía que tal situación pudiera ocurrir. Sin embargo, estaba seguro de que al final todo acabaría de otro modo. Además, señaló el jefe de la diplomacia rusa que era consciente de lo famoso que es Washington, por actuar de esa manera poco confiable. Pero ante todo el polvo levantado por la que llamó su feo comportamiento, él tenía la esperanza de que esta vez terminara de otro modo. Añadiendo esto, me equivoqué. Básicamente hizo una tontería, pues demostró lo que valen realmente sus garantías juradas sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, etc. Así lo afirmó el moscovita subrayando que el país que se autodenomina el más fuerte, inteligente, libre y justo, ahora se había acobardado. Y es que para muchos es todo un misterio, como en pleno siglo XXI y después de todas las barbaridades cometidas por la clase política estadounidense alrededor del mundo, en aras a su propio beneficio económico y geopolítico, la sede de las Naciones Unidas sigue estando en su territorio. Probablemente la ONU debe ser reformada y no solo cambiada de ubicación, pues los términos de su creación responden a otro tiempo y aunque la Casa Blanca continúa con su mentalidad de guerra fría para un mundo multipolar, ese organismo, con las características actuales, ya no tiene cabida. Serrano, premio de Periodismo de Derechos Humanos 2019 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, especialista en medios y analistas políticos, dejó saber a un canal de noticias ruso bloqueado por Occidente su opinión al respecto. Para el español, la actitud de Washington sobre esta comitiva rusa solo refleja cómo utiliza y manipula los organismos internacionales a su antojo, pues no es el primer organismo ni el primer país afectado por el totalitarismo estadounidense. Hay que recordar que el gobierno estadounidense ya había hecho esto en otras ocasiones con funcionarios cubanos que estaban previstos fueran a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así lo recordó el experto, quien ha trabajado con prestigiosos medios como Telesur y LeMont Diplomatic, añadiendo lo siguiente. Utilizan su poder de una manera que atenta contra el principio fundador de lo que debe ser una institución multilateral como las Naciones Unidas. Y es que el mismo presidente de Venezuela denunció en el 2021 que Washington amenazó con actuar en su contra en caso de asistir a la ONU, por lo que tuvo que participar de forma virtual y esto es algo inaudito. Para Serrano, la gravedad de lo ocurrido en esta oportunidad con Rusia y en otros países que no le siguen el juego la Casa Blanca, radica en el hecho de que la sede de las Naciones Unidas, si bien se encuentra en Nueva York, es en realidad un espacio extraterritorial. Esto quiere decir que Washington no debería tener la potestad de negar visas al personal de una delegación y probablemente, si las autoridades de la organización buscaran el beneficio de todos sus miembros, conseguirían la forma de que ese papeleo quedara en sus manos y no a discreción de una burocracia imperialista. Esto es un juego de nervios, es una burla, es otro reflejo de que los colegas de Washington no solo no son de fiar, sino que sencillamente no hay que hacerles caso. Estas fueron parte de las declaraciones del vicecanciller Rehavkov. Si en algún momento se tuvo la idea de que cumplirían su promesa, porque de hecho así lo aseguraron, ese momento fue pateado por el hegemón. Pero Rusia, que diplomáticamente tiende a apostar por la resolución de conflictos, considera que es hora de conseguir la manera de responder a estas burdas acciones. Rehavkov aseguró que todos los actos programados por Lavrov en Nueva York eran grandes ocasiones informativas, las cuales debían ser cubiertas por su equipo de prensa. Sin embargo, eso no ocurrió. Y es totalmente responsabilidad de la parte estadounidense. La pregunta es, ¿a qué le temen? Pues no hablamos de pertrechos bélicos, sino de cámaras, micrófonos, grabadoras, celulares y laptops frente a ideas y razones. Exactamente es como usted lo piensa. Le temen a la verdad. La verdad nos hará libres y la libertad de pensamiento es el mayor temor del imperio. Si no, ¿por qué pretenden dominar todos los medios occidentales, censuran en redes sociales, palabras sin nombres, inconvenientes para ellos, censuran a los medios rusos y ahora no les permiten cubrir un evento tan noticioso como Rusia presidiendo al Consejo de Seguridad? Pero no es solo Washington, puesto que ante una petición de comentarios acerca de la negativa de Washington a otorgar visados a los periodistas rusos, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haag, prefirió abstenerse, lo que resulta realmente preocupante, pues no quisiéramos pensar que la organización tiene algún interés particular en torno a lo sucedido. La Rov, ante la imposibilidad de lograr que los periodistas se sumaran a la delegación, hizo un llamado para que estos intenten estar al tanto de lo que se hizo en la ONU, que investiguen, que estén al pendiente de los canales y redes sociales oficiales, que difundan la verdad, añadiendo estas palabras. Estoy convencido de que suscitará mucho más interés que la información supuestamente filtrada que nuestros colegas occidentales vierten sobre sus espectadores, oyentes y lectores. Ciertamente, son muy pocas las cosas que se pueden esconder hoy en día, solo hace falta voluntad y los que desean conseguir la verdad ya no buscan en medios estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande